Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de física. Vamos a hablar del tema de energía cinética. Ya en la temática anterior sobre energía mecánica, ya nos habíamos referido al tema de energía cinética, así en términos generales. Entonces la energía cinética nosotros la vamos a representar con la letra K mayúscula, ¿sí? Eso es muy importante. En este caso vamos a representar con la letra K mayúscula. Y vamos a decir nosotros que la energía cinética, bueno, es la energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. O sea, un cuerpo que se está moviendo, nosotros sabemos. Si algo se está moviendo, tiene energía. ¿Cómo? Tiene energía cinética. Muy bien. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo en el que tenemos un guepardo. Digamos que este guepardo se quiere mover a través de esta línea de color negro. Ese digamos que ya sea su superficie, el suelo. Entonces miren que el guepardo tiene una masa asociada. Miren, tiene una masa asociada. O sea, el cuerpo, si nosotros colocamos al guepardo en una balanza, tiene una masa y la masa en este caso de este guepardo. Si se fijan, la masa de este guepardo, ¿sí? Es de 50 kilogramos, ¿sí? Entonces fíjense también de que este guepardo lleva una velocidad asociada, una velocidad de 100 kilómetros por hora. O sea, que cada hora el guepardo correría 100 kilómetros, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Bueno, que este objeto que tiene masa, que sería el guepardo, ¿sí? Se está moviendo. ¿En qué sentido? Se está moviendo en esta dirección. El guepardo se está moviendo en esta dirección, hacia acá, ¿sí? Hacia allá y ahí va la velocidad, ¿sí? Ahí va la velocidad. Entonces, su velocidad iría hacia la izquierda. Su rapidez sería, bueno, 100 kilómetros por hora. ¿Correcto? Entonces este objeto, este guepardo, se va a desplazar, ¿sí? Una cierta distancia. Llamaremos esta distancia, distancia, digamos, distancia D. O sea, que el objeto se mueve a una cierta distancia, ¿sí? Y como el objeto se mueve a una cierta distancia, en un cierto tiempo, digamos que se mueve en una hora, se desplazó 100 kilómetros, ¿sí? Su velocidad, sabemos que distancia entre tiempo serían 100 kilómetros entre una hora. Vamos a suponer eso. La velocidad es de 100 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, el objeto, como se está moviendo, y cada vez que se está moviendo, bueno, su velocidad en este caso va a ser constante, digamos, que no cambió nunca, que nunca bajó ni nunca sube, sino que su velocidad fue de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, decimos nosotros que ese guepardo, de acuerdo a la masa que tiene, y su velocidad, decimos nosotros que tiene energía cinética. Ah, entonces nosotros podemos colocar la fórmula de energía cinética, y sería K es igual, fíjense, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería la ecuación, ¿de qué? De la energía cinética. Bien, esa sería la fórmula de energía cinética, pero fíjense que esta energía cinética es una energía cinética algo interesante. Es una energía cinética en la que los objetos se van a desplazar, ¿sí? Vamos a decirnos en línea recta, ¿no? Entonces, vamos a mencionar que esta energía cinética es una energía cinética de traslación, ¿sí? Entonces, a esta energía cinética nosotros le vamos a llamar, ¿sí? Le vamos a llamar energía cinética de traslación. Energía cinética traslacional, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos, y vamos a ver qué significa cada variable. ¿Qué es eso de variables, profesor? Es la letra que está ahí. La letra K mayúscula va a significar energía cinética. ¿Sí? En la cinética. Vamos a decirnos que la unidad de energía cinética va a ser el joules. Vamos a colocar solo el color verde. Ese va a ser el joules. Muy bien. También tenemos que la letra M, la letra M, representa la masa. Y la masa, su unidad de medida, ya lo sabemos, sé que lo sabe usted, va a ser el, ¿qué? Va a ser el kilogramo. Mire qué fácil, va a ser el kilogramo. También tenemos la letra V, ¿sí? También tenemos la letra V. Y la letra V significa, significa la velocidad. Significa la velocidad. Entonces, ¿Cuál es la unidad de medida de velocidad? La unidad de medida de velocidad es metros sobre segundo. Eso es muy importante. Si hay unidades que no están en estas, o sea, hay, digamos, datos que no están en estas unidades, usted tiene que pasarlos en forma de, bueno, utilizando las conversiones que se le ha explicado. Y, digamos, si está en kilómetros por hora, se pasa a metros sobre segundo. Si está en gramos, se pasa a kilogramos. Tiene que estar en unidades correctas. También expliquemos que el Joules, el Joules se escribe como kilogramos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Sería, bueno, Joules es, bueno, es Newton por metro. Y Newton, recuerde usted que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Así. Vamos a corregir esto. Permítanme. Vamos a corregir esto. Para que se mire mejor. Muy bien, entonces, aquí vamos a escribir nosotros que un Joules, miren, un Joules es igual, fíjense, a Newton por metro. Y entonces, en Newton, recuerde usted que un Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Sería Newton. Bueno, entonces, podríamos escribir nosotros que el Joules, sí, que el Joules es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Que esto mejor lo escribimos como metro cuadrado, ¿no? Sí. Lo escribimos como metro cuadrado. Entonces, nosotros podemos representar al Joules como Newton por metro o como kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso es muy importante. Pero, ¿qué tipo de energía es esta? Esa energía traslacional, ¿sí? Si tenemos masa y velocidad, tenemos energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, esa energía cinética traslacional, pero tenemos otro tipo de energía. Tenemos una energía llamada energía cinética. Fíjense, energía cinética rotacional. Energía cinética rotacional. ¿Qué es esto de energía cinética rotacional? Veamos a qué se refiere. Vamos a ver. Cuando hablamos de energía cinética rotacional, bien, se refiere a cuerpos que no solamente se desplazan. O sea, si nos fijamos en el primer ejemplo, el guepardo, pues, se iba desplazando de un lugar a otro, pero nos iba rodando. En este caso, estamos hablando de este ejemplo en el que tenemos nosotros una esfera. Esta esfera no se va a deslizar, sino que va a rodar. O sea, que aparte de que se mueven, se traslada, también va haciendo un movimiento de que un movimiento de rotación. A medida que se va desplazando, una distancia X también va rotando, ¿sí? De acuerdo. Entonces, aquí existe una ecuación para energía cinética rotacional, que es la siguiente, ¿no? Entonces decimos nosotros que la energía cinética rotacional es. Bien, es, en este caso, vamos a siempre representarla con la letra K, mayúscula, pero vamos a colocarle una R de rotacional. Y decimos nosotros que es igual a un medio, fíjense, de I por W al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que se refiere esto justamente, aquí vamos a colocar una CM, ¿ok? Lo que se está refiriendo en esta ecuación, se está, no está diciendo lo siguiente, no está diciendo de que estas variables significan lo siguiente. Bueno, a ver, KR, fíjense, KR significa energía, fíjense, cinética rotacional, ¿sí? Y la letra I, bueno, valga la redundancia, la letra I significa momento, momento de inercia, el momento de inercia del objeto, que va a depender, ¿sí? Va a depender de qué tipo de objetos estamos hablando. Y también tenemos la letra W, que significa, bueno, velocidad, velocidad angular, velocidad angular. Muy bien. Y también vamos a decir nosotros que aquí ya vamos a colocar de nuevo una ecuación, otra ecuación que la vamos a necesitar es W, velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio, esta ecuación, la vamos a necesitar, velocidad angular. aquí tenemos, recuerden que si es energía, todo lo que tiene que ver con energía, su unidad es el Joules, muy importante. Espero que hayan comprendido, jóvenes, esta parte. Ahora vamos a hacer una diferencia entre ellas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, sabemos que tenemos acá una caja y en esta segunda vamos a tener, en este caso, una esfera. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo se mueve en este sentido y este se mueve para allá, fíjense, y decimos nosotros que en el primer caso el cuerpo se está deslizando, se está desplazando a través de la línea del eje X, el objeto se desplazó a una cierta distancia D, ¿sí? En un cierto tiempo y a una cierta velocidad por centro del cuerpo de masa M, y por lo tanto, aquí nosotros aplicaríamos un medio de la masa por la velocidad, porque el objeto solamente se está desplazando, pero en el caso del siguiente objeto, el objeto 2, que es un objeto, digamos que es una esfera, esta es una esfera que se va a desplazar por este eje X, este objeto de masa M que va a una cierta velocidad lineal, así en línea recta, también va a tener asociada una velocidad de ángulo, así W, porque aparte de que el objeto se va a trasladar de un lugar a otro, se va a trasladar de aquí, digamos acá, o sea, se va a trasladar, se va a trasladar, también el objeto va a ser un movimiento de rotación, por lo tanto, entonces decimos nosotros que la energía cinética de este objeto, la energía cinética de este objeto es la suma de la energía traslacional más la energía rotacional, ok, entonces decimos nosotros que energía cinética es igual, a ver, decimos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ahí tenemos esto, miren, podríamos ir viendo estas partes que son bastante interesantes, espero que hayan comprendido esta parte y recuerden, la energía cinética se refiere a energía en movimiento y hay dos tipos de energía, ¿cuáles son esos dos tipos de energía? Ojo, dos tipos de energía cinética, ¿cuáles son? Energía cinética rotacional y energía cinética traslacional, Dios les bendiga, bendiga.